Doctor Jorge Enríquez, ha iniciado usted unas denuncias contra el Presidente de la Nación. ¿No puede explicar de qué se trata? No, son varias, pero esta es la última. Se trata de una demanda por enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 268 del Código Penal. Habida cuenta que él ha abonado una tasa de justicia en un juicio contra la licenciada Patricia Bullrich de 3 millones de pesos, reclamándole 100 millones de pesos por daño moral y realmente no sabemos cómo pudo haber obtenido esos 3 millones de pesos. Habida cuenta que por un lado no tiene 1.600.000 para pagar como consecuencia de la festichora de olivos, la multa que le puso el juez, que me parece absolutamente aberrante, porque pagando quiere decir que se puede comentar cualquier fechoría. No lo puede justificar, bueno, mucho menos 3 millones de pesos. Cuando su ingreso, según el momento en que inició esta demanda, era como Presidente de la República, 256.000 pesos y que su patrimonio está alrededor de 5.700.000 pesos. Nadie con un patrimonio de 5.700.000 pesos va a pagar 3 millones de pesos de tasa de justicia. Y por supuesto queremos averiguar cómo, dada la inconsistencia que hay entre ese monto que ha pagado, en una aventura judicial, porque el daño moral siempre es de muy difícil apreciación judicial. Por eso es una aventura, nos llamamos nosotros abogados, una excursión de pesca. Y ha pagado esa suma de dinero que no se compadece ni con su declaración jurada, patrimonial, ni con sus ingresos. ¿Qué tiempo estima va a llevar dirimir esta cuestión? Y los tiempos de la justicia, que a veces son en cámara lenta y a veces son vertiginosos. ¿Cree usted que el Presidente puede llegar a justificar esto? Él te ha dicho que le se lo han prestado, pero no dijo de quién se lo prestó. Y obviamente el que se lo prestó tiene que descreditar que también tenía 3 millones de pesos para pagar ese monto.